hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ésta tiene que ver con este con este motor híbrido el cual es modular escalable y listo para instalar y bueno puede tener dos o tres cilindros y es así de práctico y hablemos un poco de este nuevo profulsor bueno ha hecho su debut en el internal combustion engines que se celebra en el reino unido y nadie quedó y nadie que ha quedado indiferente con respecto a esto se trata de un motor de combustión de última generación que según sus creadores el grupo de ingeniería automotriz male powertrain permite reducir costes y lograr a los ambiciosos límites de emisiones de co2 que entrarán en vigor en la unión europea durante los próximos años se llama mhp por sus siglas modular hybrid powertrain y permite una importante reducción de las emisiones de co2 algo fundamental hoy dada las estrictas normas anticontaminación que se van a implantar en europa para el año 1030 bueno 59 4 gramos por kilómetro una cifra que supone todo un reto para la gran parte de las marcas del sector automotriz bueno este modelo es un sistema de acondicionamiento de accionamiento híbrido totalmente integrado y compacto que incorpora un motor de gasolina turbo alimentado de dos o tres cilindros según las necesidades que utiliza el sistema de inyección especificado denominado male jet jet ignition bueno este motor es escalable decir se puede adoptar a diferentes necesidades para satisfacer los requisitos específicos de los fabricantes y abarcar así una amplia gama de vehículos dado que la unidad se reconfigura de forma muy fácil y además mantiene su diseño compacto male lleva con este proyecto más de 10 años en concreto con el mencionado sistema de inyección que se basa en una pequeña precámara que contiene la bujía y que es donde produce la emisión pero en múltiples sitios dentro de la cámara de combustión principal lo que permite una combustión muy estable y resistente a impactos esta característica hace posible una muy alta relación en de compresión para que se aumente la eficiencia y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao